Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Arac Bernal. El día de hoy traigo algo muy importante para aquellas personas marranas, puercas, hijos de su putísima madre que tiran pastura por doquier. Hoy les traigo cómo limpiarse las nalgas correctamente. Si tú eres de estas personas que por alguna razón no sabes cuidar tu medio ambiente y estás bien estúpidamente baboso y tampoco sabes cuidar el papel del baño, he aquí el tutorial para ti. Y lo único que ocupamos es papel del baño. Y ya, así de sencillo. Solo tenemos que esperar que la comida haga digestión y seguir estos pasos sencillos. Bueno amigos, este fue el tutorial de cómo limpiarse las nalgas correctamente. Como pueden ver, he ahorrado mucho papel y voy a ayudar al medio ambiente, voy a ayudar a los seres humanos, a los veganos y a todo ese tipo de gente extraña que vive en este mundo. Si quieres ver más tutoriales como esto y ver mis uñas blancas llenas de mungre, suscríbete al canal y ¡bazo con la nuca! ¡Suscríbete al canal!